¡Ay! ¡No sé qué tengo en los ojos! ¿Qué le pasa, señora? ¡Buros burros veo! ¡Una ferrilla! ¡No, hazte eso, no! ¡Nel, nel, nel! ¡Por andar viendo montadas! ¡No, cállese! ¡Por andar viendo la mañanera! ¡Oh, babón! ¡No, no! ¡Es que hace daño! ¡Cállese, menso! Vamos a platicar con Dafne Itzamna, actriz Araceli Pacheco, actriz, la obra A la orilla del mar. Es que en el mar la vida es más... En el mar la vida... ¿Cómo estamos? Oigan, bienvenidas. Bueno, pues gracias por invitarnos al almohadazo, es un honor y un gusto estar por acá. ¡Qué chido, qué chido! Oigan, platíquenos de esa orilla del mar, porque en la orilla del mar hay muchas cosas, desde el que te mueve la panza, el que te vende camarón pelado, mango... Sí, el que vende donas y... Hasta alguien que vende donas, no importa el calorón, cabrón. Sí, no se tiene aceitado. Pero también hay hoteles gandallas que se van sobre la playa y la privatizan. Bueno, hay de todo. También hay tuberías de agua negra. Hay tuberías de agua negra a veces. Hay refinerías que deforestan manglares. Espérenme. No estamos hablando de eso. ¡Qué la... Estamos hablando de la... Le dio a la perra. ...playa. ¡Chí! Perdón. Está bien. Sigan ustedes, mis amores. Bueno, pues les platicamos. Hola. Hola a todos. ¿Cómo estás, mi Dafne? Bien, bien. Muchas gracias. Pues, Palabrilla del Mar es una obra de teatro para niñas y en realidad para toda la familia porque todos la van a disfrutar a su manera sobre una niña que quiere aprender a bucear y quiere aprender a bucear porque su abuela es un abuso profesional. ¿Verdad, Dara? Así es, súper profesional. Exactamente. Yo soy la abuela y Dafne es la nieta. Y falta Joss, que es nuestra hija, bueno, mi hija Sonia. Y estas tres mujeres están a la orilla del mar. Y la obra, como dice Dafne, es para todo público, dedicado más a los pequeños porque la forma en que se trata, la obra la escribe Wendy Hernández, que es una pluma estricta y maravillosa. Y lo que hace Wendy es hacer una metáfora de la orilla del mar como a la orilla de la vida, ¿no? Lo que pasa y lo que viven estas mujeres en una situación un poco extrema de la enfermedad de una y la eminente pérdida que va a haber en esta casa. Entonces, la verdad es que lo trata de una forma increíble porque hay entre juego, imaginación, entre que lo que te digo es literal o realmente es una paráfrasis de la vida. Entonces, la obra se trata básicamente de eso, de la relación que existe entre las tres mujeres y de esta situación que se está dando, que, bueno, se nos dio a todos en la pandemia, ¿no? Muchas pérdidas y muchas cosas que aclararles a la infancia. No estoy llorando, señor, es un escafandra y se me metió al ojo. No, se me metió el escafandra al ojo. Oigan, pero qué bonito además el buceo. Pedrito es instructor de buceo. Sí, como yo. Dándome él clases, yo lo conocí, que eché las redes y lo atrapé. Oigan, compañeras, a ver, ¿de qué edades ya es prudente llevar a los pequeños? Pues ya, desde que pueden estarse sentadas un rato y en algún espacio desde ese momento. De hecho, Daf y yo hemos dado en las últimas funciones a niños que es su primera vez en el teatro y que tienen como tres añitos. Y te voy a decir que ha sido maravillosa la respuesta de los niños y de los papás de los chavitos porque salen encantados, salen muy adentrados en el mundo del teatro que además justo lo que queremos es invitar a que en lugar de estar en una pantalla o haciendo otras cosas, pues que vayan al teatro, ¿no? Y vean algo vivo. ¡Ay! Digo, no que lo que esté en la pantalla esté muerto, pero pues perdón. Oigan, ¿y es muy visual? ¿Cómo lograron a ver esto? ¿Se llegan a meter al mar? Sí, hay todo un juego centro donde viajamos o nos metemos al mar. Hay un personaje que es súper entrañable que se llama Tippi, es un pulpo. Es un personaje súper, súper divertido. Y sí, hay mucho juego de luces. No estamos en el espacio urgente de Tippi y es muy chiquito, ¿no? Entonces, en ese pequeño espacio se construye como esta sensación de profundidad, pero también como la casa, ¿no? ¿Cómo se dice? Hogareño. ¿El hogar? No, a mí no me preguntes de teatro, ¿eh? Lo que sé es totalmente empírico. Una atmósfera hogareña, ¿no? Ah, oiga, que si no hay lancha con fondo de cristal, dice este, pues hasta pulpo. Guay, no más va a faltar la virgen ahí de Acapulco. De la catiqui. Oigan, ¿y no se le pone a los niños así sentimentalones cuando se da lo de la pérdida? Yo recuerdo haber llevado a mi hija, pues, a ver, una cosa, porque hablaba de pérdidas. No, el drama fue aterrador. O es una forma de entrarle chida para los chavitos. La verdad es que la forma en que la dramaturga y Wendy Hernández y la directora Andrea Salgado llevan la obra es muy, como decir, muy fluida. No hay una cuestión dramática. Sí, te voy a decir honesta, sí salen llorando muchos adultos, porque como que es tan entrañable la relación que se da. Pero al final es un rollo muy esperanzador, ¿no? De estos lazos comunicantes que nunca se rompen. Estés en el espacio en que estés, mientras haya y hubo amor y comprensión entre esas personas, siempre vas a seguir estando de alguna forma con ella. Entonces, los chavitos, entre como dice Daph, está Timpy, está Agatha, que son popets y que nos ayudan a contar la historia. Entonces, los chavitos están entre como la ilusión, la fantasía del popet, entramos a la realidad, luego nos vamos al mar, luego estamos como jugando con esas realidades. Y te voy a decir que los niños están muy atentos. Ayer, por ejemplo, un niño agarraba besos al pulpo a Tipi y le decía que lo amaba y desde que lo vio se paró y gritaba y se emocionó. Y se fue por una conexión tan fuerte con lo que pasa en escena. Espérame, este bruto como que se fue por un cóctel. Se fue por un cóctel de polvo, señora. Perdóname. Se antoja, ajá. No, aquí no hay cócteles. No, Jess, no todavía. ¿Dónde, cuándo y a qué horas queremos verlo? Nos vamos a encontrar en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare todos los domingos a la una de la tarde. Hasta el 13 de noviembre. Ah, tenemos tiempo. Sí, hay tiempo. Tenemos tantito tiempo, pero no lo deje para la última función. Que siempre pase eso y hasta portazo, Dan. Oigan, ¿tiene redes la obra? Sí, nos pueden encontrar como Tribu Producciones, que es la compañía en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter. Y ahorita Tribu Producciones también tiene otra obra en temporada, que se llama Guille y el Nahual. Y tenemos como promociones conectadas. Si ustedes ya fueron a ver Guille y el Nahual, les hacen un dos por uno y viceversa. Si se llevan, les damos a la orilla del mar a Guille y el Nahual, allá les hacen un dos por uno. Ay, qué chido. Y además, perdón, todo el tiempo hay promociones de dos por uno o alguna oferta. ¿Dónde se precompran? Si llevan tu animal preferido, te hacen un descuento. O sea, tu animal marino preferido. Los voy a llevar inútiles. Gracias. Ah, no, pero son marinos, son marinos. Ah, perdón. No cuentan como babosa de agua, ¿verdad? Repino de mar. Gracias, chicas, por esa bonita labor. Vayan al teatro. En el mar, la vida es más sabrosa y en la orilla del mar mejor. Cuídense, chicas. Gracias. Volvemos. Nos esperamos. Gracias.